¿Qué pasa? ¿Por qué no ha sido raro y no descansar? Y cuando entres me amenazas, tus vidas ya pasas. Es cierto, y siento lleno de mi vida, alguien que me quiere y me anima. Las obras brillarán, no sé mirar de nada, no, 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 no. Contigo de algún tiempo amor, ni lásemas. Hacer toda fría, conmigo en mis brazos y hoy mi ternura no da. Leche de amor es amor, vulgar y cor Contigo un amor de amor, me da y cor Nunca lo tendrás, me deja arminar por tu lugar a hablar Leche de amor es amor, vulgar y cor Contigo un amor de amor, me da y cor Nunca lo tendrás, me deja arminar por tu lugar a hablar Nunca lo tendrás, me deja arminar por tu lugar a hablar Eres todo para mí, la paz, mi bien, es el mío amor Eres la dulce sensación, el raro y gloria de este amor Un hechizo de mujer Eres mi última aventura Eres la fuerza que me ayuda a reír y amándote Eres mi última aventura Eres mi dolor, me da y cor Eres la fuerza que me ayuda a reír y amándote Eres la fuerza que me ayuda a reír y amándote Eres la fuerza que me ayuda a reír y amándote